Y me dijo, vine a visitarte, porque vengo a invitarte a nuestro club. En Venezuela seguimos nuestro camino, no entramos a ese club, porque somos humanos. Y los fascistas no son humanos, tienen forma humana, pero no son humanos. Yo creo que una serpiente es más humana que un fascista. El Club Bilderberg se ha convertido en objeto de conspiraciones y controversias durante años. Pero, ¿qué es exactamente y cuál es su origen? El Club Bilderberg es una conferencia que se celebra anualmente en distintas localizaciones y que reúne a personas influyentes de todo el mundo en los ámbitos económico, político y mediático. La naturaleza reservada del club, junto con el alto nivel de sus asistentes, han generado a su alrededor un aura de miticismo y teorías de la conspiración desde hace años. El origen del club se remonta a los años 50, Tras la Segunda Guerra Mundial y el lanzamiento del Plan Marshall, comenzó a crecer en Europa un rechazo a Estados Unidos, una visión que preocupaba a la élite europea en un contexto de guerra fría. Así, personalidades como el polaco Josef Gironin Rechtinger, político y activista exiliado en el Reino Unido, promovieron una conferencia con participantes europeos y estadounidenses. La intención era fomentar el atlantismo y la unidad entre Europa Occidental y Norteamérica y debatir sobre la cooperación económica y política en el marco del libre mercado y el modelo de la sociedad occidental. La primera conferencia se celebró en 1954 en el Hotel Bilderberg, en Países Bajos del que el club recibe su nombre. A ella acudieron varias decenas de delegados de varios países europeos y de Estados Unidos, al menos uno liberal y otro conservador, de cada país para fomentar el debate entre posiciones ideológicas opuestas. El éxito de la reunión fue tal que terminó por constituirse como institución permanente, con un comité de dirección encargado de organizar la reunión anual y con Reifinger como secretario. Este comité directivo ha estado encabezado por personas como Bernardo de Lipe Visterfeld, príncipe consor de los Países Bajos, Peter Carrington, secretario general de la OTAN entre 1984 y 1988, o Eintain Davignan, vicepresidente de la Comisión Europea de 1981 a 1985. El presidente actual es el economista belga Víctor Alverstam. El Club Bilderberg se finanza con aportaciones de capital privado que sirven para mantener los cargos permanentes de la institución, mientras que las reuniones son cubiertas por los miembros del comité de dirección del país en el que se celebra cada año. Desde la primera reunión se han celebrado cumbres anuales del Club Bilderberg, alrededor del mundo reuniendo a personalidades muy diversas. Algunos de los invitados han sido Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, Margaret Teicher, antes de su etapa como primera ministra británica, Juan Luis Sebrián, expresidente ejecutivo del Grupo de Comunicación Español PRISA, o Peter Schutterland, antiguo presidente de Goldman Sachs y British Petroleum. Los participantes, en su mayoría, europeos y norteamericanos, varían anualmente, aunque los que están, que han asistido a más de una cita. Las cumbres suelen durar varios días y en ellas se debaten distintos asuntos de interés global. Uno de los aspectos más controvertidos de este club es su secretismo. Los entre 120 o 150 asistentes que acuden cada año se reúnen bajo la regla Chatterman House, por la que se les permite divulgar lo que se le ha discutido, pero sin citar a personas concretas, con lo que se busca proteger las opiniones de todos los participantes y generar un clima de debate cómodo. Además, no se permite el acceso a la prensa, lo que añade aún más misterio a las cumbres. Debido a su secretismo y exclusividad, han surgido diversas teorías de la conspiración alrededor del Club Bilderberg, incluidas las que afirman que es el lugar en el que se decide el destino del mundo, hasta las que lo asocian con el intento de establecer una gobernanza global que acabe con la soberanía de los estados. ¡Gracias! ¡Gracias!